...pasado que vivimos, como todos los que creemos en Dios, nos apoyamos con nuestra fe para esta reunión. Hoy es un día muy especial, ya que el sueño que se creía imposible, hoy es una bonita realidad y un gran regalo de Dios para todos ustedes y nosotros también. Disfruten de este show. Agradezco a Dios la oportunidad infinitamente de este reencuentro con mis compañeros y todo el público. Muchas gracias. Bienvenidos amigos y amigas, aquí nos tienen juntos otra vez nuestros compañeros, los Bukis. Les dejamos la música en sus manos. Disfrútenla. Estoy muy contento, al igual que todos mis compañeros, de estar nuevamente con ustedes. Que Dios nos haya concedido este bonito milagro de volver a estar y disfrutar de su presencia. Nuestra música, con todo nuestro amor, nuestro cariño para todos ustedes. Adiós, gracias. Aquí estamos juntos nuevamente. Hemos sembrado una nueva raíz, nacida desde la primera voluntad y desde un amor presente, vivo y vibrante. Sí, vibrante como todos los corazones que estamos matiendo juntos esta noche. Bienvenidos. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video